Estamos grabando en el Polo Ártico, en el Polo Norte, en el Polo Norte Geográfico, en la base de Barneo. Se está llamando la campana para que los expedicionarios regresen a los puntos de salida con el helicóptero, que no sea que perdamos alguno por aquí y se lo coma algún oso. ¡Gracias!